Porque somos agentes de cambio, promotores de la vida y de mil sonrisas. Aquí comienza... Herramientas para crecer en la 920M. Herramientas para crecer con Juan Carlos Rojas Chamorro. Herramientas para crecer en la 920M. 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 a ser mejores personas. No somos santos, pero queremos que las obras hablen por sí solas, que te ayudan a hacer también en tu barrio, con tu familia, buenas obras. Esta propuesta radial y educativa representa una construcción colectiva con muchas personas que de diferentes formas aportan con un mensaje positivo, motivador y de esperanza. Bienvenidos a la AM920 Paraguay de la gente. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión número 3 del año 2 de Herramientas para Crecer, en su horario de los días martes de 4 a 6 de la tarde. Puedes comunicarte con nosotros mediante las redes sociales disponibles en Twitter, arroba para Crecer PY, la emisión en Facebook Live, perfil personal de Juan Carlos Rojas Chamorro, también en la página, la fanpage Herramientas para Crecer AM920. Si quieres compartir con nosotros en esta tarde, puedes llamarnos al 021-390-375 y 021-372-118. Mensajes de WhatsApp al 0961-196-300. Saludamos a nuestro operador de turno, Faustino Mesa, quien tiene para vos la mejor propuesta musical. Cada blanco de mi mente se vuelve color con verte y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti. Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora, que me elevas hasta el cielo, me enamora, que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos. Mi vida no tiene sentido, mi vida es como un remolino, les aquí ya has que sepan. Oh, volarlo con el viento Yo no sé si te merezco Solo sé que hay un deseo Que le des luz a mi vida En los días venideros No tengo nunca en los lados Te lo digo sin despacio Por el resto de mis días Quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan Hoy de ti Me enamora Que me abres con tu boca Me enamora Que me regreses del cielo Me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolido De cenizas que sepan Oh, me enamora Que me abres con tu boca Me enamora Que me regreses del cielo Me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolido De cenizas que sepan Oh, volarlo con el viento Am920 Paraguay de la gente Empezamos esta tarde saludando a nuestras invitadas Que estarán compartiendo con nosotros Una tarde calurosa en la ciudad de Asunción Pero muy especial Porque recordamos Veinte años de trayectoria Deseanzo Fortalecer y desarrollar equipos humanos Feria Llegros Muy buenas tardes Muy buenas tardes Juan Carlos Y a toda la audiencia De herramientas para crecer Muchas gracias por venir a compartir En vacaciones con nosotros En este mes de enero Caluroso Al estilo paraguayo Y también queremos saludar A Claudia Zapatini Ella es magíster en estrategias y tecnologías Para el desarrollo Nos va a contar en alguna otra emisión Su experiencia de Cal Porque hoy vamos a conversar De innovación en la sociedad civil También de fortalecimiento De las organizaciones comunitarias Agua y saneamiento Claudia, buenas tardes Buenas tardes Juan Carlos A toda la audiencia también Y un gusto estar acá en tu programa Y bueno En esta tarde te cuento Que vamos a tener contactos Con la República Parte del Guairá También estaremos en contacto Con Radio Carlos Antonio López ZP12 de la ciudad de Pilar El compañero Beto Maso Estará ya atento Tendremos nuestra tercera emisión Relacionada con las joyas De nuestra cultura Con Johnny Calderón Y entre los contactos A distancia Para unirnos con el interior del país Lo cerraremos con San Juan Nepomuceno Buenas noticias desde Casapa Estará con nosotros en esta tarde Arnaldo Ríos Anzuategui Y Faustino Mesa Nos tiene un mensajito ¿Cómo? Villa Rica Villa Rica Muy buenas tardes Buenas tardes compañeros Saludos a nuestros oyentes Como siempre es un gusto Estar en contacto con La gente Y compartir buenas noticias Cosas que no se escuchan Todos los medios de comunicación Hoy en día Teniendo en cuenta Que nuestra realidad Es puro mal Malas informaciones Malas noticias Cosas que Acontecen y nos entristecen Sin embargo En esta faceta En esta nueva página De la historia de Radio Iconia Que estamos compartiendo A través de este espacio Para Crecer Queremos compartir con ustedes La grata información De que el grupo Del voluntario Y con las personas Con discapacidad Aquí en la ciudad Está trabajando Solamente buscando alternativas Para que esas personas Que tienen algún impedimento físico Puedan realizar cosas Que lo hacen de forma magnífica De repente Algunos no pueden Estar caminando En la plaza Pero si tienen habilidad Entre las manos Y pueden preparar Productos de limpieza Pueden preparar Artexanía Manualidades Y esto es lo que se busca Fortalecer Con este tipo de actividades Que se está realizando En la ciudad Capital del Guairá En Villarica Exposición de productos Artesanales Productos de limpieza En los diferentes espacios Públicos O de restauración Que tenemos aquí En la ciudad En un elemento Que se está trabajando Desde el premio De la transformación Del Guairá Sin embargo Para el día de mañana Se está anunciando Una serie de productos De limpieza De las personas Con discapacidad En la plaza León Cadogan Del barrio Subarotú De Villarica Esto Sin lugar a dudas Les da un aliento A todas aquellas personas Que forman parte De esta gran familia De voluntariado Que va creciendo día a día Buscando la intuición social Y la intuición laboral De alguna u otra forma Aquí dentro de nuestro departamento Compañera Virginia Lugo Y tenemos que aprovechar Para decirte Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Felices Reyes Feliz 2019 Un gusto Retomar este contacto contigo Realmente Juan Carlos Después de un buen tiempo Me toca nuevamente La oportunidad De estar en contacto Con ustedes Mis mejores deseos También Para todo El equipo de trabajo De herramientas Para crecer A toda la gente De Radio Nacional Del Paraguay También Y a todos los componentes De este grupo Maravilloso De repente Hemos muchas otras actividades Que nos obstaculizan Hacer este contacto Pero siempre Estamos de los lados Gracias a la facilidad Que nos da también Hoy en día La tecnología Podemos estar compartiendo Noticias de esta naturaleza Y Virginia Tenemos que invitar También a nuestros oyentes A que te sigan En Facebook En tu fanpage Con B De Virginia Para ver importantes Interesantes materiales De la República Del Guayra Y es así Invitamos a la gente Tanto en mi personal Por allá En el perfil Uno de Facebook No tengo Para aceptarle a la gente Sin embargo Tengo la fanpage Que es Virginia Luz Silvero Y con red de Virginia Donde la gente Puede seguir Y enterar También de cosas positivas Que ocurren En nuestro departamento O que de repente Se dejan de visualizar Lo que buscamos Con nuestro programa Es darle oportunidad A la gente Que está En un rincón De una comunidad No solamente Los que están En la zona urbana Sino también En la zona rural Queremos darles visibilidad Y mostrar historias de vida Que pueden ser Ejemplos para otras personas Que puedan servir De aliento De ejemplo Para que puedan ellos Tener alguna iniciativa También Hablando de emprendimientos Hablando de historias culturales La historia ahora misma De nuestro pueblo Compartimos tantas cosas lindas Que nos den orgulloso También A todo el equipo de trabajo Porque si bien Es cierto Hoy en día Ya no tenemos la posibilidad De transmitir A través de TV local La red social Facebook Nos permite llegar A muchas familias A muchas personas Y seguir cumpliendo Con la misión De ir Y compartiendo Pedazos De nuestra historia Paraguay De nuestra paraguayidad A nivel nacional Internacional Así mismo Querida compañera Virginia Lui Aprovechamos este momento Para enviar un abrazo Muy grande A Román Culler También a tu pequeña Ara Y será hasta el próximo martes Un gusto Para el contacto Con ustedes Y bueno Realmente Muchísimas gracias Por lo que Les ha dejado llegar El abrazo correspondiente Y será hasta el próximo contacto Donde me digas voy Donde quieras estoy Y eres la única Que mueve mis sentidos Por eso te quiero Y eres mi abrazo No hay en tu permiso Cosita linda Tu sonrisa Me transforma Y me lleva al cielo Por tus ojos Te muero Daría la vuelta Al mundo entero Y eres la razón De mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte Como yo te quiero Tu sueño Tu eres mi sueño En que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Por tus ojos Me muero Daría la vuelta Al mundo entero Y eres la razón De mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte Y aprovechamos Para saludar En herramientas Para crecer A nuestras amistades Que nos siguen A través De las redes sociales A María Esther Cabral Torres También a Juan Carlos Pérez Y Dárraga Que nos está escuchando Y siguiendo Desde Medellín, Colombia A Patricia Franco Bogado A Pedro Enciso El director Pedro Enciso Del Ministerio de Industria y Comercio También Ani Romero Desde Asturias, España Y Lourdes Martínez Desde la ciudad de Asunción Te cuento que En esta tarde En herramientas para crecer Tenemos que empezar a hablar Relacionados con el tema De los equipos humanos Ofelia Porque estos 20 años De la historia de Seanzo Y tenemos que decir Que significa Seanzo El Centro de Estudios Ambientales Y Sociales Ha iniciado sus labores En el año 1998 Pero como esto es tan dinámico Tenemos que irnos hasta Pilar Ofelia Muy bien Beto Masó Feliz 2019 Muchas gracias Mi querido Juan Carlos Feliz 2019 Para todos Hace rato que no nos fue Tengo conectado Vacaciones aquí Vacaciones allá Permiso Y bueno Por fin Después de mucho tiempo Estamos de vuelta En contacto con Radio Nacional Buenas tardes Para todo el país Muy buenas tardes Compañero Beto Masó Y hay que decir Que tu agenda No fue de descanso Tu agenda de vacaciones No fue de descanso Sino que fue toda una gira Artística Por gran parte De nuestro país Beto Y si Y si Y si Claro Estuvimos Por la zona norte El este En la zona de este En la playa Recorrió un poco la función También Estuvimos cerca Pero no No hubo tiempo Nada para encontrarnos Pero si Así es Estamos participando Gracias a Dios Que tenemos De buenas noticias Que nos pueden llegar Desde el Ñembucú Querido compañero Bueno Esta mañana Se reunieron La secretaría O sea La secretaría De la mujer De la municipalidad De Chile Hizo una Una reunión Donde participó Con El ministerio De la mujer O sea Voy de vuelta Porque mi membro Lleva La secretaría La gente De la mujer De la municipalidad De Chile Participó De una Importante Reunión A esta En el ministerio De la mujer Reíptico La vice Ministra De Igualdad Y los Discriminaciones Integrales Alicia La con Titulo Miro La señora Algo Navarro Directora De la Transversalización De perspectiva De género Tuvo también La señora Amelia Monzón Directora General de la Cooperación De cooperación Y sociales Internacionales Coordinadora Del proyecto Ciudad Mujer Y Víctor Llevia Dintrante Anticulaciones Entre gobiernos Locales Y departamentales Se negociaron Proyectos De institución Municipal En la Administración De la mujer Tampico Vincuencia Ya Para La mujer Del Instituto De Pilar Y Se concretó La solicitud Presenta Ya Diciembre Pasado La avenida Pilar De la Servicio Ciudad Mujer Mujer Para El próximo Primero De marzo Te estarían Acompañando 17 instituciones Fundamentales Para prestar Servicio A la mujer Del distrito De Pilar De Inilcubu Esta actividad Se va a realizar En el Tole Partido Municipal Roberto Cabañas De la Municipalidad De Pilar Aquí De Pilar El próximo Primero De marzo Querido Querido compañero Y que sea Ese El puntapié Inicial Para que El 2019 Sea de Muchas actividades En favor De la Equidad Y de la Igualdad Y sobre todo Para Muchas oportunidades A las mujeres Ahí en donde Se encuentran Así es Y bueno También quería Quería comentar De que Tuvimos Un temporal Hace unos días Esto no es tan buena La información Pero sí Lo que trajo Esto Como la solidaridad Y la ayuda A la asistencia Esto que Podemos destacar Entonces También Desde la Desde la Municipalidad En donde Tuvimos Haciendo Digamos Asistiendo A más De 60 Familias Desde estos Díaz Desde los últimos Dos días A más de 60 Familias Que fueron afectadas Por el temporal Y eso Coexistió En Por supuesto El Japán De signos O sea El techo Porque la mayoría Ha perdido Su techo El Japán De signos Y la asistencia Con la parte técnica Para la reconstrucción Perfecto compañero Y si Si bien es cierto No es un acontecimiento Favorable Para muchas familias De esa zona Es una oportunidad De desarrollar Las actividades De solidaridad Con nuestros compatriotas Beto Así es Y desde la Municipalidad Se hizo este Trabajo A través de la Secretaría de Acción Social Y bueno Y por último El mejor Básquetbol del mundo Yo sin ofrecer A otras ciudades Que tienen Buen básquetbol El mejor Básquetbol De Paraguay Se va a desarrollar El final Y se hace El torneo De masculino Oficial De mayores De la Asociación Piranense De básquetbol Con los detalles Lo que se sostiene El esfuerzo Y con los esfuerzos Están en una cierta etapa Ya Están ahí jugadores Estados Unidos De Brasil Argentina Que bien A demostrar Su calidad De básquetbolística También Que llama Muchísima Atención A nivel Para el Encuentro Que bueno Compañero Y que sea motivo Para el Encuentro No solamente De la Afición Al básquetbol Sino de las Familias En torno A este Deporte Tan interesante Compañero Será hasta el Próximo Martes Un placer Haber Tenido Este primer Encuentro Del 2019 En el capítulo 3 De herramientas Para crecer Y te cuento Antes de que te vayas Para que aquellos Que quieran seguir Herramientas Para crecer En la zona De Nienbucú A través De nuestra Página Web Que estamos Con dos Mujeres Poderosísimas Una de ellas Ofelia Llegros Directora Ejecutiva De ese AMSO Y también Con Claudia Zapatini Que vamos Con quienes Vamos a estar Hablando Del fortalecimiento De equipos Humanos 20 años De ese AMSO Y luego Hablaremos Con relación A la Innovación En organizaciones Comunitarias No se lo pierdan Pueden seguirlo A través De la página www.radionacional.gov.py Beto Mansoce Hasta el próximo martes Hasta el próximo martes Muchas gracias Ofelia Llegros Ahora creo que La tercera La vencida 20 años De ese AMSO Si Bueno Pasaron Muchos años Pero A nosotros Nos parece A mi especialmente Hace poquísimo Bueno Se AMSO Pasó por mucho ¿Verdad? Pero realmente Quienes conformamos Se AMSO O quienes son Parte de Se AMSO Es el equipo Humano El equipo Humano Altamente Comprometido Y especialista En sus áreas Y en sus trabajos Porque una Organización No es solo El cascarón Es quienes Están adentro Quienes Hacen la Organización Y eso Es muy importante Yo creo que Destacar Que con nosotros Están consultores Funcionarios Desde hace 20 años Y hay quienes Son nuevos La generación Del recambio Están los jóvenes Que nos dan Mucha esperanza Como Claudia Que es una de ellas Que bueno Que es una Flamante Magister Que vino recién Tenemos Varios jóvenes Que estuvieron Estudiando fuera Con Becal Y también Está el equipo Altamente Como te dije Técnico Con experiencia Capacitados Y realmente Comprometidos Y sobre todo Sensibles Con esas funciones Que ese AMSO Tiene desde su Fundación Ofelia Si Comprometidos Primero más que nada Yo creo que Uno está Haciendo una tarea O un trabajo Por algo más Que Que la Remuneración Económica ¿Verdad? Porque siempre Hay algo más Una Una meta Un objetivo Que uno Tiene Y realmente Todos estamos Comprometidos Con ese Modelo De Paraguay Que queremos Es Comprometidos Con el desarrollo Del país Y ese Paraguay Más íntegro Más transparente Con mayor Oportunidad Para todos Los paraguayos Y paraguayas Bueno y Así como te decía Que El equipo Humano Es un equipo Comprometido También Es como Una gran familia Se anso Porque Se pasan Malos Momentos Momentos Buenos Y ya Prácticamente Todos Vamos a decir Que somos Amigos Porque todo Todo el tiempo Como ocho horas De trabajo Al día Es que uno Está mucho Tiempo Casi como El tiempo Que está En su casa O más Tiempo En la oficina Entonces Si no hay Esa mística O ese compromiso Es muy difícil Llevar adelante A veces El trabajo Y ese compromiso Y lo más Importante Yo creo Que es El creer El creer Que se puede Y se puede ¿Verdad? Y se puede Y así se logran Concretar los proyectos Que los proyectos Tengan impacto Y trabajar Solidariamente Lo que queremos En ese anso También es Mostrar que el trabajo Tiene que ser solidario Trabajar con otras Organizaciones Desde Hace Desde el año pasado El 2018 Que estamos trabajando Conformando Una red Entre 20 organizaciones De la sociedad Civil Donde ¿Qué queremos? Es cierto Que la red Tiene un objetivo Trabajar por un Paraguay Más Transparente ¿Verdad? Más íntegro Pero también Mostrar que se puede Trabajar solidariamente Que todos podemos Compartir Trabajar juntos Con una misma Agencia de cooperación Tener las ideas De cada uno Puede ser muy válida Para llegar A un mayor resultado Y apoyarnos Más que nada Apoyarnos No solo Que una organización Tenga Vamos a decir La mayor capacidad De recibir fondos Y no esté apoyando A otra O una puede tener Mucha habilidad En comunicación Y otros Tienen habilidad En llegar Más a la comunidad Hacer Más fluido El abordaje Comunitario Otros son especialistas En ciertas áreas Entonces sumar Todo eso Y llegar A tener Proyectos exitosos Y Más integrales ¿Qué te parece? Bueno Al puro estilo Yo como Guaireño Villarriqueño Empecé un poco Siempre A mi estilo Contémosle A nuestros oyentes ¿Qué quiere decir SEANSO? Bueno SEANSO Se constituyó Y quiere decir Centro de Estudios Ambientales Y Sociales Cuando nosotros Allá por el año 96 Éramos Unos jóvenes Soñadores Porque éramos Entre cuatro Fundamos SEANSO Pensamos Trabajar En el área Ambiental Que en ese momento Y nos sigue Preocupando Nos preocupaba mucho Y también Que el área Ambiental Estaba Vamos a decir Incidía mucho En la parte social En las comunidades En los grupos Sociales Entonces Se pensaron Se pensó En dos áreas El ambiental Y el social Y bueno En esos años Fue muy difícil Y era muy difícil Llevar adelante El trabajo Veníamos De un sistema De gobierno De la época De la dictadura Todavía Habían heridas Muy recientes Entonces Entonces Era un poco difícil El trabajo No había Reglas Claras No había Oportunidad Para todos De proyectos Y pensamos Y pensamos Bueno Nosotros primero Tendríamos que Trabajar Si queremos Mejorar Toda la parte Ambiental Si queremos Lograr Mayor equidad Oportunidades De trabajo En las comunidades Tenemos que Trabajar un poco El fortalecimiento De las instituciones Trabajar En Que las instituciones Puedan Integrarse más Participar más Con la comunidad Trabajamos Empezamos a trabajar Mucho en el sector Municipal Pero también Faltaba Y ahí Es cuando Pensábamos Teníamos que Pensábamos Ya en esto De gobierno abierto En esto Del presupuesto Público En esto Que uno podía Sentarse en la computadora Y empezar A ver En qué se gasta En qué invierte El país A cuántos niños Le llega La merienda escolar Cuáles son Las contrataciones Con qué empresas El Estado Contrata más Y era Era un sueño Realmente Nos decían Pero ustedes están locos Eso jamás Se va a poder hacer Y bueno Se cumplió Tuvimos esa gran oportunidad Con Bueno Con la agencia De los Estados Unidos Para el Desarrollo Que es USAID Que hubo Hubo una convocatoria Nos presentamos Nos decían Ustedes son una ONG Muy chiquita Comparando con las que hay No van a ganar Pero Ese Yo creo que Ese creer Y qué se podía hacer Y el equipo humano Que hizo una propuesta Posibilitó Que nosotros Pudiéramos Contribuir A todo eso Y así Se fueron dando cosas Y hoy también Hoy en día Estamos trabajando Por ejemplo En En las comunidades En el Bajo Chaco En Itapúa Mismo en el área Metropolitana Para que la gente Se concientice Más Y pueda Fortalecer Las áreas En las municipalidades Para Teniendo acciones Para hacer frente Al cambio climático Porque todo esto De los calores Las lluvias La deforestación Esto contribuye Que haya Todo este cambio En el clima Y parece un sueño Uno dice Es tan lejano Que las instituciones Puedan realmente Tener Apoyar A los ciudadanos En tener Así Políticas Públicas Fuertemente Que fuertemente Impacten Para hacer frente A estos Cambios En el clima Pero yo creo Que si Todos nos comprometemos Todos Accionamos A que vaya Mejorando Poniendo Nuestro grano De arena Va a mejorar Y parece Ofelia Que probablemente No tengo mucho Recuerdo histórico De lo que habrá sido Entre el 96 Y el 98 Fecha en que Nació Seamso Pero parece Que las nuevas Generaciones Con el uso De aplicativos De las redes Sociales Hay como Un despertar Ciudadanos Y una conciencia De lo que está Sucediendo Con nuestro Ambiente Y de alguna Manera El ciudadano De a pie De calle Se está siendo Responsable De lo que ve Y lo denuncia Probablemente No es suficiente Para pararlo Y seguramente Hay todavía Mucha impunidad En todo lo que Tiene que ver El tema De la deforestación Por ejemplo O esto tan común Que pasa Y aquí Muy de cerca En Asunción En el arroyo Muricao Por ejemplo Pero sí que Hay que reconocer Quizá De que el ciudadano Común Está empezando A tomar Las riendas De esta situación Porque Nos afecta En forma directa Claro Lo que pasa Es que ahora El ciudadano Tiene mucho acceso A la información Tenemos acceso A través del teléfono Y las estadísticas Dicen que Paraguay El país Que Uno de los países De América del Sur Que más utiliza Las redes sociales Que prácticamente El 50% De la población Utiliza Las redes sociales Y eso sirve Para informarse Para estar informado Para ver Que está ocurriendo Y eso también Permite En que uno No solo denuncie Porque Porque la denuncia Ya tiene que llegar Cuando Vamos a decir Hay mucha impotencia Y no Uno no sabe Cómo accionar Pero esto puede servir Para que Esa información Para que uno Pueda Proponer Acciones O puede Hacer acciones No No precisamente Que el Estado O las instituciones Públicas Tengan que hacer Sino uno puede Hacer en su cuadra Uno puede Hacer en su casa Tomar esa iniciativa Uno puede tomar Esa iniciativa Porque El cambio Empieza por uno Si nosotros Somos responsables Del uso Sostenible Del uso De Vamos a decir Del consumo Que hacemos Todo eso Puede contribuir A un cambio Porque Está la La historia Esta que dice Que el niño Empezaba a tirar Que estaba en la playa ¿Verdad? Y que Había un montón De estrellas De mar En la orilla Y que él empezaba A tirar ¿Verdad? De a uno Y le preguntaban ¿Y qué hace? Y bueno Si por lo menos Una estrella Se salva Se salva Y bueno Yo creo que Si cada uno No esperar Que todos Estén haciendo Que las instituciones Estén haciendo Si todos Plantáramos Un arbolito En la vereda Si todos En nuestra casa Plantáramos Si hacemos En nuestro barrio Y ponemos más árboles En las plazas Si desperdiciamos Menos agua Menos agua Si dejamos de lavar Los coches En nuestras casas Si reutilizamos El agua del lavado Por ejemplo Y si O también El famoso Apagar las luces Verá que no queremos apagar Pero que Hay gente que cree Que vive en un aeropuerto O quiere vivir En el aeropuerto Si Y otro acto Tan sencillo Pero tan significativo Por ejemplo Claudia Sabatini Disculpame Salto Porque esto viene Orden superior Ana Lida Álvarez Oviedo Me pide Que te salude Especialmente Muchas gracias Igualmente Se acuerda De vos de Senadis ¿Puede ser? Si puede ser Estuve trabajando Apoyando a los procesos Del MESIP Con ellos Justamente Dentro del programa De democracia y gobernabilidad Dentro de ese ANSA Y te decía yo Ophelia Este ejemplo Tan pequeño Pero significativo Probablemente No tires la basura En el colectivo No tires tu basura En la calle Guardando tu bolsillo Llega a tu casa Y poné en donde corresponde O separa la basura Por ejemplo Suelen decir ¿Para qué vamos a separar Si no se recoge separada? Pero Yo creo que Hay gente que vive Gracias a eso Gracias a eso Y yo digo Si por lo menos Hiciéramos Una cosa al día De un Una obra de caridad Porque el separar la basura Es una obra de caridad Si nosotros Separamos la basura Ponemos las latas Enjuagadas En la basura Vamos a decir Inorgánica ¿Verdad? Eso El recolector Ya lleva separado Y le da a los recicladores Que ellos venden Pero si mezclamos Todo orgánico Inorgánico El plástico Con restos de comida El que tiene que estar Hurgando en la basura Porque es una realidad Que están los gancheros En los vertederos En los rellenos sanitarios Eso hace que tengan Que estar Hurgando Con más suciedad Entonces Separando la basura Es un hábito Hacia nuestro prójimo Que nosotros Le dejamos Le hacemos más fácil Su vida A ese que va a recoger La basura Y ahora que te estoy Escuchando Ophelia Tengo que recordar Algo que se hace En mi casa Yo no lo hago Lo hace mi esposa Y es cuando se rompe Algo Y ella Prepara Como varias bases De papel diario Pone dentro De papel diario Envuelve Y le llena de cinta Ancha Cinta adhesiva Ancha Yo le miro Así con una cara De que es lo que Estás haciendo Y encima Pega un cartelito Y dice Cuidado Vidrio roto Bueno Eso es Un hábito De Humanidad Un hábito de caridad Tan importante Porque Ese vidrio Que se va Le puede Al agarrar la basura Eso Penetra El plástico Le puede cortar Ahí se contamina Una cadena De Varias Contaminaciones Se puede producir Por ese vidrio Que le puede cortar O esa basura Que se va Que pisan A veces Los gancheros No tienen La ropa adecuada Para entrar A hurgar la basura O a separar la basura En Cateura Por ejemplo ¿Verdad? Entonces Esos pequeños actos El uso del baño Por ejemplo El uso del baño Uno sabe Que el papel Tiene que ir En el tacho O en el lino No dejar Porque ahí entra Una persona Otra persona Va a limpiar Ese baño Entonces Esas pequeñas cosas De pensar En el prójimo Que parece Que hoy día Mucha gente Se olvida Que tenemos Un prójimo Que tenemos Que considerar Al otro Al que está Haciendo el trabajo Al que limpia La vereda Al que barre ¿Verdad? Dejamos tirado Tantas cosas A veces Y pensar Un poco eso O sea que Hay que pensar Que el cambio Empieza por uno Si yo quiero Que cambien En mi entorno Yo tengo que cambiar Con mis pequeñas Pequeños actos ¿Verdad? Y realmente Le felicito A tu señora Muchas gracias Yo creo que ella está Escuchando Y si lo escucha Realmente Admirable Es lo que hace Yo te digo Yo la miro Atentamente No digo nada No sé No sé cuál era El espíritu Sé que Ella lo hace Siempre Lo que pasa Que si uno No conoce Catedra O no conoce Un relleno Sanitario Es difícil De imaginar Que eso El daño Que puede hacer Pero es ver Es impresionante Se va Y toda la basura Y ahí están Separando Lo que les puede Servir para vender O para su uso Mismo Y una cuestión Esto creo que está Ya vigente En Europa La prohibición Del uso De las pajitas De las pajitas Y determinados Tipos de plástico Tipos de plástico Bueno No está prohibido El uso De la bolsa plástica Pero se opta Por la reducción Se regula Y se cobra No es por el cobro Sino por la conciencia Pero lo de la pajita Me llamó la atención En realidad Se regula El uso De las pajitas Porque las pajitas Están como Pensadas Y fabricadas Para personas Con discapacidades Diferentes Para las personas Que no pueden Tomar de un vaso No para Dar Es como una comodidad Para unas personas Con discapacidad Diferente No para todos Pero se difundió El uso Y creó Muchos más Problemas ambientales Que Y hasta sociales Inclusive Por eso Ahí se regula El uso de las pajitas Si se sigue vendiendo Porque hay gente Que necesita De esas pajitas Para consumir líquido Pero Que si Para la ciudadanía Que no necesita Hay un precio especial Ya Ofelia Sigamos hablando Del equipo humano Seamso Me imagino Que es un equipo Numeroso Donde hay Hombres Mujeres Diversidad De edades Diversidad De profesiones Si La verdad Que si Es numeroso Pero somos Más mujeres En Seamso La mayoría Mujeres Mujeres al poder Mujeres Si Realmente Somos más mujeres Y bueno Y de todas las edades Hay gente muy joven Y hay gente Creo que Yo soy la más Con más años Con más años En Seamso Pero Si hay mucha gente Joven Y bueno La gente joven Tiene otras ideas Otra energía Hablanos Cómo hacen Justamente Al tener Esta variedad Esta diversidad De formaciones De experiencias Incluso de vivencias Porque algunos Optaron por formarse En Paraguay Otros tienen Formación internacional Que te da Una visión diferente Otros tienen Más contacto Con la gente En nuestro país ¿Cómo Se da Esa amalgama De experiencias? Bueno Realmente Seamso Tiene varias maneras De hacer El reclutamiento Que le llamamos Para los diferentes Proyectos Que tiene Nosotros Por procedimiento Tenemos Que llamar A concurso Tenemos que llamar A concurso Los concursos Se publican En la página web O a veces Se hacen Por invitación Bueno Y ahí Pasa Por tener Esa primera Relación Laboral Con Seamso A través De esa Selección Y ese Concurso Y ahí Pasan A trabajar En Seamso Ya sea En la modalidad De staff O de Consultor Especializado Yo siempre Pienso Que Que realmente Esa primera Relación Y ese primer Resultado De su trabajo Crea Un vínculo Que le permite Tener ideas Y proponer Porque Yo creo Que Y eso más Claudia A lo mejor Es la que puedo Opinar ¿Verdad? Que somos Bastante abiertos A las propuestas Por ejemplo Un especialista Un consultor O un consultor Joven Tiene una idea De proyecto Y está abierto A escucharle A ver Y se puede Implementar Hay áreas Que pueden Apoyarle Se puede Implementar Y llevar adelante Y ahí se crea Esa relación Ya termina Su proyecto Se ve otra Oportunidad Presenta Su propuesta Y va siguiendo Vamos a decir Ese círculo De relación De relación Porque a veces Círculo virtuoso Virtuoso De la relación Porque hay proyectos Muy cortos Entonces Esa relación Laboral Permite que El especialista El consultor O el funcionario Esté por 4 o 5 meses Porque termina El proyecto Termina el financiamiento Y bueno Se corta Pero ahí Se puede estar viendo Otras oportunidades Hay proyectos Sí que son más largos De más largo plazo A 5 años A 3 años Y entonces Es otro tipo De relación Pero hoy día Lo que yo veo Que el Y siento también Y es natural Antes era un poco Yo decía Porque es así Que el joven No quiere estar mucho tiempo Haciendo la misma cosa Es un poco la característica De las generaciones Con las que nos toca Convivir Oferia Sí Y también yo creo que Es por Sí Por los tiempos Ahora Que Ver otras alternativas Otras cosas No hacer siempre Lo mismo Entonces Eso le da oportunidad A conocer más cosas Ampliar su currículum Y tener Estar en 2 o 3 proyectos Al mismo tiempo Totalmente Y a nuestro operador De turno Le pedimos La siguiente selección musical ¡Vamos! 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 Con goza buena para mi pueblo Traigo amor Traigo ese suero Que alegra los corazones Del mundo entero Pal dolor Pal mal de amores Nada como el repique de mis tambores Que hay que ir hacia la calle Dejando atrás los problemas Como decía mi madre Bailando todo se arregla Pégate un poco más Venga a los tambores Olvida los temores El tiempo se nos aburre Pégate un poco más Y mueve esas caderas Baudita cosa buena Que a mi me pone mal ¡Ay! De tus caderas Muchacha morena Bailando ese ritmo Con sabor a plena Deja y una pesetita Para que te olvides De todas tus penas Y esta noche quiero más Esta noche quiero fiesta Que hoy no hablas Hoy no hablas Que por el cielo Venga Unamos los corazones Hoy todos somos multigolores Venga un poco más Venga mal los tambores Olvida los temores El tiempo se nos va Venga un poco más Y mueve esas caderas Mamita cosa buena Y que a mi me pone mal ¡Ay Dios! Y que venga el coro Venga con todo el amor Que venga para nuestros niños Que venga Que venga la paz Que venga Y que vengan todos Que venga A bailar mi plena Que venga bien pegadito Que venga Mucho cariñito Que venga Y que venga Y que venga En ríos De bondad A todos los pueblos De la tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor Muro libera Y la mentira Envenena AM920 Paraguay De la gente Estamos conversando Con Ofelia Yegros Directora ejecutiva De Seanzo Seanzo es El centro De estudios ambientales Y sociales Estábamos hablando De las características De esos Del equipo humano Que conforma Esta organización Tan importante En nuestro país ¿Cuáles serían Como tus consejos Para otras organizaciones Con respecto al manejo Del talento humano Al interior De las organizaciones Ofelia Bueno Yo creo que Siempre Vamos a decir Los gerentes De la cabeza O la dirección Siempre tiene que tener Como una Tiene que haber Una coherencia Ser como El ejemplo Porque yo no puedo decir Nosotros somos Abiertos Participativos Queremos transparencia Y nosotros no Hacer otra cosa Ni abiertos Ni transparentes Ni abiertos Ni transparentes O muy autoritarios Porque realmente Si uno Quiere consolidar O conformar Un equipo Comprometido Todos somos Parte De ese equipo En ciertos momentos De la vida A uno le toca Estar Como gerente En otras veces Como funcionario En otras veces Como administrador En otras veces Como especialista Pero siempre cumpliendo Un rol Y aportando A ese equipo Y lo que yo diría Al consejo Es que siempre Hay que creer En lo que uno hace Y a uno le tiene Que gustar Lo que hace Porque a veces Ahora ya no digo Más tanto Pero yo por ejemplo No puedo creer Que uno pueda decir No puedo Porque todo se puede Y eso Yo soy muy creyente Yo digo Si somos A imagen Y semejanza A Dios Y Él nos hizo Su Hijo Podemos hacer Todo lo que nos Propongamos Siempre con buena Intención Y sin Vamos a decir Afectar A otros ¿Verdad? Pero sí Con buena Intención Siempre todo Se logra Y se puede Y también No todo se puede Solo Siempre Es un equipo Eso es decir Este es mi proyecto Yo hice el proyecto Yo logré No es cierto Porque no se puede Hacer solo Hasta ese café Que uno tuvo que tomar Es otra persona Que te Tuvo que preparar A lo mejor O alguien que te alcanzó O esa fotocopia Siempre Hay un equipo Nunca se hace solo Y también De que O sea Que una de las cosas Es creer Creer y comprometerse En lo que uno cree Y que todo se puede Y otro es que el cambio Empieza por uno Si yo quiero cambiar Tengo que Que ser yo Ese cambio ¿Verdad? Y todos los días Trabajar Eso Trabajar por uno mismo Y al ego Dejarle en la casa Debajo de la cama Porque Porque El ego Es el principal enemigo Del ser humano Y hace casi un año Atrás Nos decías En la primera temporada De herramientas Para crecer Ofelia Que casi Todos tus sueños Se habían cumplido Ya hasta la fecha Sí Realmente Yo pienso Que soy Una Una hija Muy mimada De Dios Realmente Casi todos mis sueños Se cumplieron Y se cumplen Y cada vez Me aparecen más sueños Así que tengo que vivir Otros cuantos años más Todavía Qué bueno Tu mensaje Para los oyentes De Radio Nacional Bueno Y mi mensaje Para los oyentes Es que Que todo cambio Tiene que empezar Por uno Que no tanta queja Sino cambiar uno Y siempre Un granito de arena Para mejorar Todos los días Y pensar En el prójimo Eso Pensar en la En la obra de caridad Que podemos hacer Todos los días Hacia los demás Ya sea así Con algo tan fácil Como disponiendo Bien la basura Separando la basura Tener ese Ese compromiso Con el otro Así como dijiste Con el prójimo Con el prójimo Todos tenemos Un prójimo cercano A nosotros Y aprovechamos Para agradecer También A nuestros internautas Pablo Daniel Lial A Josefa Balbuena De Fuyando Que nos ve Desde Josefa Yala Y damos paso Ya al sorteo De la quiniela Ah bueno Gracias La quiniela correspondiente Al día de hoy Martes 22 de enero Del 2019 Ya contamos Con la presencia